Las aventuras de los superhermanos Mario. ¡Qué hermanos! Dos semanas seguidas de lluvia. El reino de los hongos era flotando si se acaba pronto. Sí, pero la tormenta exterior no es nada comparada con la tormenta exterior. ¡Ror, ror, rr! ¡Ah, ah! Mario, baja el volumen del disco. ¿No ves que estoy tratando de leer? Pero yo quiero escuchar música. Este disco ha dado calor. Ahí está. Ahora da más calor. ¡Ese era mi disco favorito! ¡Tonto! ¡Te lo mereces por la vez que arruinaste mi disco favorito! ¡Tonto! ¡Ven! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Luigi! ¡Te odio! Muchachos, cálmense, por favor. Lo que nos vuelve longos es estar encerrados. Es cierto. ¿Qué pasa con ese amor que se tiene en los superhermanos, Luigi? ¿Sabes una cosa? Quisiera tener una cosa. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Quisiera no tener una pano? ¿Ah, sí? Entonces, considerate hijo de puta. Hasta nunca, querido hermano. ¡Excitate! Luigi, está lloviendo. No me dejas. Deberías llevar tu traje de Luigi. ¡Umpídalo! ¿Alguien tiene que ir con Luigi? Me imagino que yo tendré que ir. Es mi hermano. Aunque ese tonto me cause más problemas que un sótano inundado. ¡Mario! ¡Llévate tu traje de Mario! ¡Oye, sabelo todo! Tu superducha tiene una fuga. ¡No te quedes sin hacer nada! ¡Arreglalo! ¡Yo soy un fontanero, no un fontanero! ¡Entonces cogeremos a uno de los hermanos Mario! ¡Ahí estás, ex hermano! ¡He estado buscando por todas partes! ¿Ah, sí? ¿Y quién te lo pidió, cara de cara? ¿Cuántas veces debo decirte que te odio? Tengo a los superhermanos Mario en el cupascopio, rey y papá. ¿Cómo decidiremos a cuál secuestrar lanzando una moneda a los superhermanos Mario? No digas tonterías, tonto. Cogeremos a uno de los hermanos Mario. De Team Marine. De Do... Pingüé. ¡Te cojo a ti! ¡Atraparé esa cara de caca con otro de mis grandes inventos! ¡Ah, sí! ¡Tú ni siquiera piensas en mojarte, tonto! ¿De dónde salió este suelo? ¡Es temporada de caca! ¡Tonto! ¡Cielos! ¡Mario ha sido atrapado como un coco! Y se lo llevan a la zona de tontos. ¡Un mundo de mundos! ¡Me están llevando por el mundo! ¡No! ¡Funcionó mi villano Mario! Mario es nuestro Mario. ¡Chiflis! ¡Eres más malo que la caca de Mario! Parece que soy un fontanero. ¡Nunca los ayudaré! ¿Quieres coger bigotes de brocha? ¡Tenemos el poder de obligarte a hacer lo que queramos gracias a mi último invento genial! ¡El control de cerebros! Buen intento Koopa, pero les costará más que un casco de astronauta para obligarme a... ¡Estoy listo amo Koopa, sus deseos son órdenes! ¡Koopa fantástico! ¡Ahora oblígalo a coger! ¡Koopa fantástico! Vaya, al parecer tendré que salvar a mi hermano cabeza de tontos. Él y sus consejos tontos. ¿Para qué quiero usar un traje de tontos? ¡Vaya! ¡Vaya! Es Luigi, creí que era Luigi, ¿Pero qué hace aquí? Respondan reptiles verdes y rancios, hijos de puta ¿Qué le han hecho ustedes a mi hermano? Lo hemos convertido en nuestro esclavo gracias a mi invento Super Cupam Y aquí está la prueba Mario, aplástalo, golpéalo, acábalo, destruye ese hermano tuyo, cara de caca Sí, amo, Koopa Mario, detente, ¿Acaso no sabes quién soy yo? Soy tu hermano Luigi Aplasta, golpea, acaba, destruye Mamma mía, de alguna forma debo hacer que Mario recuerde que no soy su hermano, excitante Mario, piensa en lo que nos divertimos de niños, los drenajes que tapamos juntos ¿Recuerdas cuando perdiste tu destornillador excitante y te di el mío? Te aplastaré Vaya, parece que tendré que intentar otra cosa Toma esto, toma esto, toma esto, toma esto, toma esto, toma esto, toma esto ¡Ay, ay! ¡Qué odio! Mario, no puedo creerlo, ¿estás bien hermano? También con una llave nueva, gracias a ti hermano Veo que escuchaste mi consejo de usar el traje de... Chiflis, dale lo que se merece al viejo Koopa Sus deseos son órdenes, amo Mario Chiflis, ¿qué estás haciendo? Estás muy tonto ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mamá! ¡Eso es! ¡Muy bien hecho, hermano! Lo mismo digo, hermano ¡Bien hecho, super amigos fontaneros! Lo mejor es que Mario y yo estamos de acuerdo en volver a pelear Así es, hermano, y además quiero aclarar que esa discusión no fue por mi culpa Bueno, discúlpame, hermano, pero esa discusión no fue exclusivamente culpa mía No, hermano, no fue culpa mía Yo insisto en que esa discusión no fue culpa mía, hermano Pero yo insisto en que no fue mi culpa, hermano ¡Qué hermanos! Amos 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 Un de no Amos 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 Amos